Orgulloso Soy Yo quiero cantar a esos novios guapos, que no es verdad Mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando, que no vio pa' popo La familia lo peludo, si te va a gritarlo, orgulloso soy, por eso yo le canto Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Yo quiero cantar a esos novios guapos, mi primo es el Pepe, su novia la pili, ya no está bailando Orgulloso soy, me puedo encantar A esos novios guapos, pero de verdad Mi primo es el Pepe, su novia la Midi Ya lo está bailando, que el novio es guapo La familia lo peludo, sin el aritador Orgulloso soy, por eso yo le canto Yo quiero cantar, a esos novios guapos Mi primo es el Pepe, su novia la Midi Ya lo está bailando Yo quiero cantar, a esos novios guapos Mi primo es el Pepe, su novia la Midi Ya lo está bailando El tortorio, como lo bailan 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 Yo quiero cantar, a esos novios guapos Mi primo es el Pepe, su novia la Midi Ya lo está bailando Yo quiero cantar, a esos novios guapos Mi primo es el Pepe, su novia la Midi Ya lo está bailando Qu Cece, qu Cece, qu Cece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!